Un episodio llamativo en un comercio de la ciudad de Luque y leíamos Mateo lo siguiente Pasó un billete de 100 mil guaraníes Los propietarios del comercio donde se estaba haciendo la transacción Notaron que el billete no era legal Pero pensaban que la mujer que intentó hacer la compra de algunos artículos Era una víctima más Pero ¿qué pasó después? Mateo Así es don Oscar y podemos observar como estos dos billetes se parecen Son prácticamente idénticos a simple vista Pero cuando uno los toca finalmente se logra percatar de la falsedad de uno de ellos Esto es lo que le sucedió a una comerciante en el mercado de Luque Una mujer llegó hasta el lugar con este billete que vemos allí en imágenes Que presentaba una similitud bastante con el original Intentó comprar un objeto de menor valor Su idea era quedarse con el vuelto y obviamente con el objeto que intentaba comprar Pero la mujer se percató del hecho y logró destapar a esta supuesta estafadora Que luego de hacerse conocido el caso también se logró detectar otros casos que se habían producido los días anteriores en la zona Según la policía nacional estos billetes ya estarían recorriendo en el circuito comercial de la ciudad de Luque Así que también se hace un llamado de atención para todas las personas que normalmente van a hacer sus compras por esta zona A no caer en este tipo de situaciones La mujer intentó detenerla, la comerciante intentó detenerla a esta mujer Pero finalmente ella logró huir La policía está en busca de la identificación tanto de ella como también de una persona que le estaría ayudando Que presumen sería su pareja Esto decía Margarita, la mujer que casi cayó en la trampa de esta mujer Le pillé, le dije que se saquen las tapabocas porque ella quería llevar otras el billete Ella te vino y te quería comprar qué cosa? Estuche, estuche, cualquier cosa nomás quería llevar a ella, no le importaba a qué Quería su estuche, no le gustaba este, voy a llevar otro y así Hasta que nos entregó el billete Le pillé que era ella, entonces le dije sacate tu tapabocas Le dije, se sacó y ahí mismo le dije Vos me entregaste el billete la otra vez en mi otro local Séntate bien nomás ya, voy a llamar 9-11 Le dije y no, yo no fui, ella no fue y me hizo Si vos fuiste porque tengo video de voz ley Y voy a llamar a 9-11 Entro para sacar mi celular, ella ya se fue Pero veamos el momento del intento de esta transacción Y la reacción de la mujer comerciante Y también de la mujer que intenta recuperar el billete Es de voz Súper fácil Dale ¿Ya está ya? Andá, no ¿Y nos va a llevar a ver? No ¿No? Se queda conmigo ya Ah, bueno, ¿y quieres reloj entonces? Sí Dale Dale